Este miércoles iniciará el sexto festival típico centroamericano en el Hotel Princess, donde se presentarán platillos de la región. De esta forma se conmemorará la fiesta de independencia donde los chefs de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua ofrecerán platos fuertes y varios postres. El chef ejecutivo del hotel, Emiliano Castro, explicó el objetivo del festival gastronómico. Nosotros queremos unir todos estos platillos y lo más interesante es que los conozcamos, pues en Guatemala no hay mucha cultura de comer comida de Centroamérica, como le vuelvo a repetir, es una comida que no tenemos que envidiarle a ningún otro país, es una comida de muy buenos ingredientes que ni atrevo a decirle que solo en la región hay. Y también otra cosa importante es que unimos a todos los chefs de nuestros hoteles hermanos y cada quien vive esa experiencia de cómo compiten para presentar los mejores platillos para que queden bien representados en el lugar donde lo están haciendo. Todos los comensales quedarán satisfechos, aseguró el profesional. La actividad finalizará el próximo viernes y el horario de atención es desde el mediodía a las 3 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.